Bien familia, mi nombre es Joe Torre y estamos de vuelta con nuevo contenido de consejos musicales para que ustedes avancen en su carrera, aprendan y enseñen. Familia, nada, en este video les voy a explicar la clave, la verdadera clave del éxito. Una de las cosas más ignoradas que casi nadie está hablando de eso y que en cuanto te la diga vas a hacer click con eso. Así que nada familia, quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar algo que acabo de aprender que tiene demasiado valor en el negocio de la música. No para aquellos que tienen una pasión sino para esos que quieren vivir de esto. Nada familia, una de las cosas más ignoradas en este género es que el negocio de la música no está basado en el talento. El negocio de la música está basado en las conexiones. Sé que muchas personas ahora mismo van a estar pensando cómo acaba de decir eso, que el talento es lo más importante, que no sé qué. Ok, dejen su comentario en los comentarios de este video para saber cómo ustedes piensan y que otras personas vean cómo ustedes piensan. Una de las cuestiones más ignoradas de este negocio es que las conexiones son más importantes que el talento. Hay muchas personas allá afuera que no tienen conexiones y tienen el talento del mundo y hay muchas personas en el éxito que no tienen el talento del mundo pero tienen todas las conexiones que existen. Si prestas atención a esto puedes darte cuenta que son un factor importante aparte de la constancia, la perseverancia que estés en redes sociales, que estés haciendo contenido, que estés poniendo tu música afuera y crees una audiencia, la importancia de las conexiones es mucho más grande que la del talento. A la hora de abrirte paso en la industria, no digo que a la larga el talento no sea necesario pero digo que las conexiones te van a llevar más lejos en la industria con o con menos talento. Así que mi recomendación para ustedes que me están viendo, todos los artistas que están empezando y quieren vivir de la música es que cuiden mucho las conexiones, cuiden mucho todas las personas que se acercan, cuiden mucho de su equipo de trabajo, cuiden mucho de sus fans, todas las personas que te dicen me encanta tu música, dales amor porque esas son también tus conexiones. Al final del día lo más importante en este negocio es cómo tú muevas tus conexiones, que seas perseverante, trabajador, que seas un artista de valor, que trates bien al fan, que trates bien al sello, que trates bien a tu equipo de trabajo, que cuides y agradezcas a todas las personas que se te acerquen. Eso va a ser también que tu habilidad de conectar con las personas sea mucho más amplia y que todo el mundo se quiera acercar a ti porque tienes una energía cabrona. Nada mi gente, yo soy Joe Torres, si este contenido te gustó déjamelo saber en la caja de comentarios igual si piensas diferente estoy abierto a aprender. No olvides suscribirse y darle like y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirse y darle like y nos vemos en el próximo video.